Dar un aviso, digamos, porque yo hablo en nombre de embates de barrios, soy el presidente de la asociación, es el grupo editor que ha editado el libro de Justo y realmente estamos muy orgullosos de haberlo podido hacer. Este es nuestro tercer libro, hay un primer libro de un compañero nuestro de Córdoba, de la zona de la Carlota, así que habla sobre cuentos de fútbol, un segundo libro de antología, de cuentos, donde participamos todos un grupo de escritores y poetas nobeles que no tenemos la oportunidad de que las grandes editoriales nos saquen los libros. Y bueno, entonces nos hemos agrupado y una de las intenciones era que Justo se incorporó con este ensayo que lo venía trabajando desde hace muchos años y bueno, fue una decisión de todo el grupo editorial poder apoyar la edición de este libro que consideramos fundamental en cuanto a lo que narra la historia del compañero Sabino Navarro. Lo voy a dejar que hable Roberto y Justo, que son los que más saben de él, porque yo no lo conocía a Sabino Navarro, pese a que comencé a militar más o menos unos años antes de que a él lo mataran. Pero sí, fue un ejemplo nuestro de militancia y como me gusta decir a mí, conocí a muchos compañeros que eran muy parecidos a Sabino Navarro, los conocía en la fábrica, compañeros que tenían un compromiso con los trabajadores, un compromiso de lucha antipatronal y antiburocrática. Y bueno, en homenaje a Sabino Navarro y a todos esos compañeros, creo que es muy importante haber podido de alguna manera colaborar con el libro de Justo y que realmente él, en su humildad, no le ha dado todavía el valor que realmente tiene. Realmente, Justo es un gran compañero, un compañero que tiene la misma pasión que tenía Sabino Navarro. Así que, vuelvo a decir, para nosotros, para el Grupo Mates de Barrio, es un orgullo poder haber colaborado y ser la asociación que editó este libro. Así que, bueno, muchas gracias y los dejo en compañía, no sé, de Roberto, quien fue el autor del libro.